¿Qué pasa gente? Soy Lolito Ya van a ver por qué les digo eso Es que lo que pasa es que tengo un juego terrible Así como... Bueno, mira Es un Fortnite, pero versión Mario Bros Pero mira ese acabado, loco Mira ese tubo, ¿puedo entrar? No parece que no, tiene una tapita Pero mira, el acabado es precioso Mira el diseño, todo me puedo agachar Con la tecla de control Y mira, mira el arbusto Qué bonito esta pestañea Qué bonito, me puedo comer la moneda Si me la puedo comer Un monstruo, oh, voló Hasta la próxima Mira, que ni iba a pensar que iba a terminar jugando Fortnite en Mario Oh, la cuestión chistosa Pero mira qué bonito Como disparo, disparo Sopapos, como buen fontanero Disparo sopapos Mira qué hermoso Mira cómo están bonitas Riquísimas, chaval ¿Y cómo le puedo pegar? Oh, si les puedo pegar a los cubos Mira Uy, yo lo quito ¿Crezco, crezco? Bueno, no sé si crezco Pero mira Uy, qué bonita la gráfica Mira cómo le dispara a la luna Al sol No me mates Uy, apareció la nada loco ese Ojo, apareció la nada Oye, ¿y puedo nadar o no? Quiero probar si es que puedo nadar Ah, parece que no ¡Imbétil! Qué bonito loco, mira Uy, no, no me mates No Nunca tuvo oportunidad contra mí Jamás tuve segunda oportunidad contra mí Entonces, veamos Este era longuito Ya, perfecto Súper bien Vamos bien Loco ¿Le puedo matar a distancia a este loquito, no? Uy, la puntería que tengo, loco Ja, ja, ja Yo era bueno Ves tu juego Yo jugaba a Quake 3 Arena Uy, qué tiempo, loco Qué nostalgia más grande Ja, ja, ja Y este Muérete tú Mira, tampoco puede entrar a este tubo Es que están tapados los tubos Tienen como una tapita Vamos a ver por aquí, loquito Hay unas cajas ¡Oh, no, 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 no! Uy, lo puedo pisar Ja, ja, ja Oye, una moneda roja No sé si las tengo que coleccionar todas o no No, no lo sé Pero mira Lo que me fijé es que ese tubo no tiene tapa En una de esas ¡Uy! Pudimos entrar ya Oh, qué bonito Está todo oscuro Sí, me da miedo La oscuridad Muere tú Ahí sí Me como estas monedas Bueno, apenas pueda subir Ja, ja, ja No, no, no me salta Ahí está, loquito Qué riquísimas estas monedas Y ahora tengo que entrar aquí al tubo ¿Cómo, cómo, cómo, cómo entro? Ja, ja Ay, con el botón de agacharse Ya, perfecto Mira Aquí, malditos Goombas Mueran infelices Ay, pero qué hermoso todo, loco Qué hermoso juego, la verdad Muy lindo Muy bonito Mira, pero mira la gráfica Mira Uno Goomba Super Saiyajin Ja, ja, ja Oh, qué onda ¿Por qué no me dispara la... La arma? ¿Por qué no me dispara los sopapos? Ay, parece que son limitados, loco Qué onda Ahí me disparó dos Pero ya no me dispara más Eh... Yo no sabía Pensé que tenía bala infinita A ver qué tenemos por aquí Uh, cómo te esquivo Saltamos este puentecito Qué bonito el puente Mira, hasta tiene Su... Su peripecia Por ahí ¿Qué me das tú? ¿Puedo pegarle así? Ay, sí, mira Qué bonito Quiero ver qué hermoso Qué hermoso tenemos Más... Más honguitos para nosotros Para nuestra cuerpa ¿Y esto qué es? No hace nada Hmm... ¿Qué quiero saltar para allá? Uy, me salió súper bien el salto Ah, pero igual puedo llegar Perfecto Mira qué bonito la pared Yo quiero... Esto es mi habitación Con ese acabado de mármol Ja, 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 ja Uy, da salto alto, Mario Cuando tú mantienes presionada la tecla de espacio ¿Y aquí qué hago? Eh... ¿Qué pasa por aquí? Ay, me estoy moviendo, loco Ja, ja, ja Me estoy moviendo, mira Una máquina transportadora Ja, ja, ja Ah, pero como que me tenía que ir ahí Si vos, ja, ja, ja No me alcanzo a saltar Buena reaccioneta Ah, vea Deber, saltamos aquí Oh, me morí Ay, no Mira dónde caí Mira dónde cae esa mansa suerte Ja, 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 ja Mira, creo que abajo hay algo No, aquí no me puedo entrar Y... Ah, mira qué otra moneda, eh ¿Cuánto hay que coleccionar? Ah, hay que coleccionar 8 Oh, 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 mira El rey gumba Oh, oh, oh Luis Sepebre Ja, ja, ja Uh, muere, maldito Te piso Te piso ¿Y qué más tenemos por aquí? La bandera No agarramos la vida Pero la pasamos Loco, qué buen nivel O sea, qué buen nivel Ja, ja, ja La costumbre Qué buen juego, loco Mira, agarramos una moneda Roja de 8 ¿Dónde estará la otra 7? No lo sé No lo sé Gracias por ver el video.